Muy bien queridos amigos patsuneros, amigas también por supuesto, quienes tienen la oportunidad de vernos a través de este video, queremos enviarles un cordial saludo, principalmente a los amigos que están fuera de nuestras fronteras de Guatemala, que ustedes puedan ver este video, acá estamos en una reunión muy importante con las candidatas a reina de nuestro pueblo de Patsun, y por supuesto, para los amigos que están acá, muy cerca, pues hacerles la cordial invitación para que el día de mañana puedan hacer acto de presencia para ver la realización de la elección y coronación de la reina. Pues hoy tenemos la oportunidad de tener a cuatro candidatas, que hoy por hoy, pues pienso que tienen las primeras oportunidades de conocerse, y lo que esperamos de que acá, pues, surja una amistad entre ellas, no es una rivalidad la que se está promoviendo, sino más que todo, es nuestra cultura, nuestra tradición, y yo creo que es momento de compartir también con ellas. Gracias, alcalde. ¿Nos podría comentar un poco sobre las actividades que se van a llevar a cabo durante estas fiestas patronales en Patsun? Definitivamente, tenemos el baile social el día sábado 11, que definitivamente es para nuestro pueblo, pero también si hay amigos de otros municipios que los estamos invitando. Este, tenemos buena música, por supuesto, y en realidad los estamos esperando para que ellos también vengan a participar con nosotros. En cuanto a partidos de fútbol, este, vendrá el equipo de Misco a jugar con la selección acá de nuestro municipio, es el día 19 de este mes, por supuesto, va a ser día domingo a las 11 de la mañana, que los esperamos a cada uno de ellos. Alcalde, como ha visto en esta ocasión, hemos utilizado también la tecnología para que las personas puedan votar para la señorita Popularidad a través de Facebook. ¿Nos podría dar algún comentario respecto a cómo esto puede ayudar también a que voten más personas o a que participen a través de la tecnología? Bueno, primero es agradecer y felicitar a todos los que tienen esta opción y invitarles también a otras personas para que lo hagan. Yo creo que es una modalidad que se está implementando en este año. Creemos que no estamos desligados de la tecnología, sino que, al contrario, cada día es más necesaria. Y, por supuesto, pues, yo he estado al tanto de cómo se ha ido evolucionando esto. Y hoy por hoy, pues, yo quiero decirles también, amigos fuera de nuestras fronteras, que puedan utilizar, en el caso del Facebook, donde están nuestras cuatro candidatas, y que puedan dar me gusta a la que ellos consideren, verdad, que sea nuestra digna representante. Bien, y finalmente, bueno, pues, entendemos que las candidatas están un poco nerviosas para el día de mañana. Entonces, ¿algunas palabras de ánimo para ellas, para quitarles estos nervios, alcalde? Bueno, definitivamente que este es un paso muy importante, es una nueva experiencia para ellas, pero que estén tranquilas, porque, en realidad, yo, si yo fuera el jurado calificador, yo quisiera que las cuatro fueran las representantes, pero, bueno, habrá un jurado que tendrá que deliberar el día de mañana, pero para esto las señoritas tendrán que prepararse todavía las horas que quedan por delante todavía. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, señoritas.